Va a tocar en uno de los profetas menores, decimos menores, por lo largo de su escrito. No porque en verdad sean inferiores a los demás profetas, sino porque sus escritos son bastantes cortos, muy diferente a los profetas mayores que tienen muchos capítulos como Jeremías, Isaías, Ezequiel, ¿verdad? Pero la lección que nos va a tocar ahora lo tenemos ahí en la pantalla, en la clase 15 de volumen 8. Vamos a repetir todos el tema de la lección. Esperanza en medio de la adversidad. Una vez más. Esperanza en medio de la adversidad. La esperanza sostiene, ¿verdad que sí? Anima. Lo pone a uno alerta. Si hay falta de esperanza, entonces no se quiere ni accionar. ¿Por qué? Porque se dice, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? Pero cuando hay esperanza, hermanos, quiere decir que uno se pone en una posición, una posición de espera. Esperando. Esperando. Esperando aquello que, o por lo cual uno está luchando. Más sin embargo, hay esperanza que nos trae nuestro propio esfuerzo. ¿Uno va a trabajar para qué? ¿Para qué? O con la esperanza de recibir un cheque. Si uno no trabaja, pues no hay esperanza de recibir un cheque. Pero hay esperanza que viene por misericordia de Dios. La salvación que nosotros tenemos no es porque nosotros estemos realmente ganando por medio de nuestros propios esfuerzos, comprando el cielo. Es porque ya se nos ha dado. Pero tiene que haber en nosotros un sentido de agradecimiento. En otras palabras, yo no voy a accionar para yo mismo comprar mi salvación. Ya Cristo compró mi salvación por mí. Más sin embargo, yo actúo dentro de esa salvación en agradecimiento. Diciéndole al Señor, gracias Señor. Señor, porque aunque tenga luchas y tenga pruebas, tú ya me has regalado un cielo donde puedo estar contigo por toda la eternidad. Estaré disfrutando de la tierra nueva y del cielo nuevo. Estaré feliz viviendo contigo para siempre. Esa es la esperanza entonces. Dice Hebreos que la esperanza es el ancla de nuestra alma. Usted sabe lo que es un ancla, ¿verdad? Y aunque vean tempestades y cuanta cosa, el barco que esté anclado no se va a mover porque está anclado. Esa es la esperanza del cristiano. Vengan vientos, vengan cualquier vicisitudes en la vida, va a permanecer anclado en Cristo Jesús. Esta ancla es muy diferente al ancla que usan los barcos en el mar. El ancla que usan los barcos en el mar va hacia la profundidad del mar, hacia abajo, pero nuestra ancla va hacia arriba. Allá en el cielo, ¿verdad que sí? Está al revés del asunto. Pero el asunto es que quien nos sostiene a nosotros es Cristo Jesús. Y estamos ligados al cielo por medio del Espíritu Santo. Si ese Espíritu Santo no estuviera en nosotros, nosotros no tuviésemos, no tuviéramos conexión con el cielo. Pero el Espíritu Santo es el que nos motiva a nosotros, nos llena, nos hace pensar en Dios, nos hace sentirnos especiales. No de una forma egoísta, sino de una forma privilegiada. Es decir, ¡guau! Yo siendo inmerecedor de lo que Dios me ha dado, estoy gozando de esta bendición tan grande, bendición hermosa. Joel, hermano, es uno de los profetas bastante referenciado en el Nuevo Testamento por lo que profetiza. Joel no está señalando ningún pecado como los otros profetas. No menciona que el pueblo es idólatra, no menciona que está haciendo mal a los pobres, no menciona fornicación, no menciona adulterio, nada de eso. Sino que habla de una forma general a Judá. Estás en pecado. Dios te está viendo muy mal. No está señalando nada, simplemente está señalando la condición del pueblo. Lo señala con una enfermedad, una enfermedad que le va a traer desgracia. Siempre las enfermedades traen desgracia, ¿verdad que sí? Ninguna enfermedad va a ser para que uno se sienta bien. Trae la muerte. El que se enferma, ¿qué es lo que espera? Que si no se atiende bien la enfermedad, pues se va a morir. Punto. No va a estar contento. Fíjate hermano que estoy enfermo. De este y del otro con una sonrisa. Siempre las enfermedades se confiesan llorando con dolor. Joel está diciéndole al pueblo de Judá que está enfermo. Que está muy mal. Que viene de gracia para su vida. Y le dice que es una desgracia que nunca jamás antes sus padres ni su pueblo ha tenido ni tendrá jamás. Porque Joel tiene la peculiaridad de que abarca desde el momento que tiene su ministerio que empieza en los ochocientos antes de que Cristo naciera y nos lleva hasta el milenio. ¿Cuántos capítulos tiene este libro? Tres capítulos nada más. Pero es profundo porque en tres capítulos abarca desde su época hasta el milenio. Y cruza todo lo que es la historia desde entonces pasando por Judá cuando lleva la cautiva Babilonia y pasa por el Pentecostés cuando es derramado el Espíritu Santo y nace la iglesia y sigue caminando y entra a la tribulación y luego sigue y llega a la guerra del Magedón y llega al capítulo 19 de Apocalipsis cuando Cristo viene bajando y entra el milenio asegurándole a Judá que tendrá una prosperidad como nunca jamás la ha tenido. Pero Joel le presenta al pueblo una condición una condición que le asegura al pueblo un futuro un futuro que anhela pero que por su forma de proceder no lo está logrando y le dice al pueblo que se arrepienta a pesar de la profecía le está dando una oportunidad arrepiéntete arrepiéntete para que Dios tenga misericordia pero le dice más vale que te arrepientas para que te recuperes no le dice para que el castigo no venga hay castigo que ya está asignado por Dios y eso no se va a quitar es una disciplina que Dios va a mandar más sin embargo si la persona se arrepiente es restaurada por eso dice la Biblia que siete veces cae el justo y en la séptima Dios lo levantará hablando de la disciplina hebreo dice que no menospreciemos la disciplina del Señor entonces el que menosprecia esta disciplina automáticamente pierde la esperanza de la restauración porque está echando un menos al lado el trabajo de Dios en su vida porque aún el castigo es el trabajo de Dios en nuestra vida aún la disciplina es el trabajo de Dios en nuestra vida muchas veces nosotros queremos decir al Señor trabaja en mi vida Señor pero que haga obras milagrosas que nos haga feliz que nos haga sentirnos muy bien pero Dios dice yo sé cómo voy a trabajar contigo también tú no eres ninguna pieza terminada yo todavía te estoy puliendo y van a haber momentos en que vas a tener que llorar de dolor pero es para darte belleza para darte esa configuración que yo necesito ver en ti le dice Pablo a los gálatas que sufre dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ellos y la formación de Cristo en uno mi hermano no es fácil no es fácil para que Cristo sea formado en un cristiano tiene que pasar por muchas circunstancias dolorosas en la vida porque la formación de Cristo en uno es lo que Él dice ser en su revelación hacia nosotros ser mansos como yo soy manso aprender de mí que soy manso y humilde le lavó los pies a los discípulos y dijo ejemplo os he dado aún estaba crucificado y dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen y no anduvo señalando a nadie cuando le trajeron a la mujer adúltera Él no la condenó porque Él dijo yo no he venido a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por mí Él mostró misericordia en cierta ocasión se encontró con los fariseos que estaban allí reclamándole cosas que estaban haciendo o sea que Él estaba haciendo los días sábados y Él le dijo ve y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio que Cristo sea formado en nosotros no es asunto solamente de cantar de cumplir con nuestras responsabilidades es de pasar la prueba alguien te ofendió es una oportunidad para que esa formación que dice Pablo que vamos de gloria en gloria en esa misma imagen esa formación de Cristo vaya tomando lugar si nosotros estancamos en que las cosas de Dios no se desarrollen en nuestra vida también esa formación se queda estancada y no vamos a poder sentirnos como verdaderos cristianos y vamos siempre a admitir y a aceptar que somos débiles que no podemos cumplir que tenemos un carácter horrible que así nací que a mí nadie me puede cambiar que nadie se meta conmigo entonces nos quedamos en ese ámbito porque no estamos dejando que Cristo se vaya formando en nosotros con él le está diciendo el pueblo tienes que arrepentirte porque tu ruina va a abarcar todo va a abarcar tu vida nacional como una nación que eres y va a abarcar tu vida religiosa le menciona la vid la vid es un símbolo en el pueblo de Israel de la vida nacional de Israel y la higuera la menciona también porque es el símbolo de la vida religiosa así como el olivo es el símbolo de la vida espiritual hay tres árboles en sí que representan en tres formas a Israel la vid que es la vida nacional y política y civil de Israel la higuera que es la vida religiosa incluyendo el templo el sacerdocio y todo lo que tiene que ver con los sacrificios como también el olivo que representa la vida espiritual entonces cuando Dios habla a través de los profetas y le dice al pueblo de Israel que lo va a restaurar dice que estarán sentados bajo la sombra de la vid y bajo la sombra de la higuera y abundarán en aceite eso da a entender de la vida espiritual nosotros los gentiles no hemos sido injertados en la vid Jesús dijo yo soy la vid verdadera y vosotros los pampanos lo dijo a los apóstoles pero él quiere decir que él es el rey de Israel y que los apóstoles que eran israelitas ellos están injertados a ese reino y el que no dé fruto será cortado quiere decir que aquel israelita que no crea en él que no esté que no sea parte de esta vid no hay nada injertado todo es natural no hay nada no hay nadie que vino que vino y injertó ahí un pámpano una rama de la vid sino que es una vid no alterada es el pueblo de Israel en su totalidad pero van a haber ramas que no van a dar fruto y en el griego está la palabra en una forma en dos connotaciones que si no da fruto agarran ese pámpano y lo ponen a un lado para ver si más tarde da fruto cuando pasa el tiempo y no da fruto entonces viene el padre que es el labrador y corta esa rama no va a entrar al milenio no es parte de esa heredad que Dios ofrece al pueblo de Israel pero en el olivo es muy diferente en Romanos capítulo 11 dice que nosotros hemos sido injertados el gentil en el huevo olivo y que eran las las ramas naturales que es el mismo Israel muchos de ellos han sido desgajados quitados y nosotros que éramos ramas silvestres hemos sido injertados en el buen olivo para recibir esa savia esa es la vida espiritual quiere decir lo que la iglesia está gozando ahora no es en sí la vida nacional de Israel ni es tampoco la vida religiosa de Israel no está gozando la vid ni la higuera eso es de Israel pero está gozando del buen olivo y dice el apóstol Pablo que Dios le dijo Abraham y serás bendición esa bendición abrahámica es por medio de Jesucristo y dice el apóstol Pablo que es la promesa del Espíritu Santo dada a todo aquel que cree en Jesucristo pero eso nos dice a nosotros que somos hijos de Abraham por la fe los que son de fe dice son hijos de Abraham quiere decir que la iglesia tiene que considerar las tres dispensaciones generales que hay los gentiles con Abraham ahí no había ley ahí no había Sinaí ahí no había nada Israel ya como una nación ahí había ley había todo había Sinaí había pacto y luego la iglesia que es el tiempo de la gracia gentiles Israel por supuesto solamente un pueblo de los demás gentiles pero nace Israel con su ley y luego la iglesia con la ley de Cristo y dice el apóstol Pablo que la iglesia al querer encajar si se quiere encajar no se puede encajar en el ámbito de la ley sino que se va directamente y se encaja en el ámbito de Abraham porque así como Abraham caminó por fe la iglesia camina por fe también yo le dice Cristo le dice a los judíos porque ellos están diciendo nosotros somos hijos de Abraham tú eres un samaritano eres hijo de fornicación y lo están acusando y le dice Jesús si vosotros fueseis hijos de Abraham las obras que Abraham hizo vosotros también las hicierais se acuerda como Cristo conecta o quiere conectar a esta gente con Abraham por eso él dice Abraham se gozó en ver mi día Abraham vivió con una esperanza grande en esta tierra si usted lee Hebreos capítulo 11 se da cuenta que él anduvo buscando una ciudad que no existía acá sino que una ciudad celestial nunca compró un terreno el solo terreno que compró Abraham fue para enterrar a su esposa una cueva que compró ahí para enterrarla pero él no anduvo comprando terreno era un hombre de fe que dondequiera que él llegaba levantaba un altar sus siervos aprendieron de él que también donde llegaban se acordaban de que su señor levantaba un altar y ellos también lo hacían no había ninguna imagen allí pero eso es un error que en el tiempo de la iglesia y en el tiempo de hoy hayan imágenes Abraham venía de un sitio idólatra de una familia idólatra José se lo dice al pueblo antes de morir vuestros padres allá al otro lado ellos eran idólatras pero de allí de Ur de los Caldeos Dios sacó Abraham para que empezara a adorar sin tener ninguna imagen delante de sus ojos sino que directamente él platicaba con Dios y lo que él sirvió fue la imagen manifestada de Dios cuando se cuando recibió la visita de Dios y Dios se le reveló y le dijo yo soy el Shaddai el Dios omnipotente a Moisés le dijo mira Moisés en el capítulo 6 de Éxodo mira Moisés a tus padres nunca me me revelé como Jehová sino me les revelé como el Shaddai pero a ti yo me he revelado como Jehová como yo soy el que soy en el hebreo en sí quiere decir yo seré el que seré porque nuestro Dios siempre se proyecta hacia un futuro porque él es un Dios que existe en todas las épocas para él no hay pasado ni presente pero sí podemos nosotros ver cómo se proyecta el futuro no porque él esté desarrollándose para tener un futuro sino lo hace para dar a entender que él siempre va a estar presente para las generaciones venideras y le dice al pueblo si de allá me buscares si de allá me clamares y de allá yo te voy a escuchar y te voy a responder Joel quiere decir a este pueblo de que nuestro Dios que Jehová está enojado y que ya está viendo el futuro de ellos porque le va a matar juicio y usted ve ahí entonces el pensamiento central que es lo que dice allí que Dios puede que cambiar la adversidad en prosperidad si se le busca con sinceridad la palabra sincera tiene su historia vendían los muebles y para que se viera como que estaban muy bien sin ningún defecto le echaban cera a los hoyos ahí para parcharlos así como con los carros que le echan bandos para que no se le vea el choque pero le pegan otro golpe y pum se le cae todo entonces le echaban cera y luego pues ahí lo pintaban llegaba la gente a comprar y como ya sabían como hacían ellos sus trucos les preguntaba a los vendedores y esto es sincera si es sincera entonces la palabra sincera o sincero quiere decir que no tenemos nosotros defectos parchados solamente para lucir sino que estamos íntegros uno uno ir a Dios sinceramente no con hipocresía no así como que voy a ir porque a ver que pasa para que me sienta bien usted porque hay gente que piensa que porque se siente bien está bien con Dios yo me siento bien yo tengo una conciencia que me esté acusando usted y pensando porque está así está bien con Dios cuánta gente buena está allá que no quiere venir al evangelio porque son buenos son buenos ellos se sienten muy bien es más se sienten mejor que nosotros pero la relación que tienen con Dios no está bien así que no es asunto de que nosotros nos demos testimonio a nosotros mismos sino que dice Pablo en Romanos capítulo 8 que es el Espíritu el Espíritu Santo el Espíritu de Dios el que da testimonio a nuestro Espíritu que somos que somos hijos de Dios ese es un asunto muy diferente a uno sentirse bien este pueblo estaba pecando estaba adorando todavía y se sentía muy bien pero Dios dice no, no pueblo no hay esperanza para tu porvenir hay algo que tienes que rectificar en tu vida el nombre el nombre de Joel significa Jehová es Dios y es un libro dirigido a la nación de Judá él administró como por 39 años desde el 835 al 796 los años antes de que Cristo naciese vienen de arriba hacia abajo vienen descendiendo hasta llegar a cero que es donde Cristo nace ¿verdad? vienen 500 400 300 200 100 cero ahí nació Jesús esto es antes de Cristo pero los años que contamos desde Cristo al presente van ascendiendo van hacia arriba porque estamos en la era cristiana estamos contando los años desde el nacimiento de Cristo para acá miren como Cristo vino a afectar el mundo entero ¿verdad que sí? el ateo dice yo no creo en Cristo yo no creo en Dios nada de eso eso no existe Cristo no existió y dice bueno en el año tal después de Cristo sucedió esto y esto y esto tiene que aceptar que fue después de Cristo o tiene que aceptar que fue antes de Cristo siempre converge todo allí no hay escapatoria alguna algunos le cambian la era común dicen la era común para no mencionar a Cristo los judíos actualmente no dicen antes o después de Cristo la era común entonces este profeta hermano ministro o ministro es un libro prácticamente según las referencias que hace de dicha ciudad en Jerusalén y como dije no acusa ni menciona pecado alguno del pueblo de Israel simplemente habla de lo que viene por su maldad por su condición pecaminosa y este libro como les dije abarca desde su época hasta el milenio y no menciona ningún pecado en particular porque esto corresponde al tiempo actual también cualquier pecado cualquier cosa en que la humanidad esté en que el pueblo de Dios esté este libro es aplicable porque si no van a decir no este castigo no es para mí porque esto le pasó al pueblo de Israel porque fue idolatra o esto le pasó al pueblo de Judá porque fue fornicaria y yo no estoy en ese ámbito yo mis pecados son diferentes entonces pero aquí no se menciona nada de eso para dar a entender de que esto corresponde a todas las épocas a todas las épocas entonces Joel menciona los elementos importantes que manifiestan tanto el juicio de Dios como la restauración y sabe como le llama a esas manifestaciones en esos momentos específicos le llama el día de Jehová el día de Jehová y cuando él habla del día de Jehová lo presenta en cinco maneras en primer lugar lo presenta como día de destrucción por las langostas ahora va a venir una plaga que está al mismo tiempo representando un ejército que va a venir en el futuro a destruir a Judá las langostas las langostas son reales en el capítulo uno el castigo el juicio viene a la tierra a la tierra por medio de esta plaga donde todos los árboles frutales y todas sus siembras y los animales y hasta es afectada la vida religiosa el sacerdocio es porque las langostas llegan y destruyen toda la tierra una plaga que destruye todo eso se llama día de destrucción o sea el día de Jehová lo indica como un día de destrucción por las langostas eso está en Joel 1 15 dice hay del día hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el todopoderoso hay del día la humanidad está esperando un día Israel está esperando un día el mundo entero va a ser testigo de ese día el día de Jehová un día de juicio que va a tomar lugar en los siete años de tribulación y va a venir a tener su clímax cuando Cristo baje y esté la guerra de Armagedón entonces Dios se va a vengar de todos los enemigos de Israel luego está el segundo día que es conocido como el día de Jehová pero se refiere al día de terror por el enemigo que está en el capítulo 2 que es parte de la lección y no te ve en el capítulo 2 lo que dice mira la forma en que habla con él el capítulo 2 ya se está refiriendo a un ejército y esto y esto pasa cuando llega el rey Nabucodonosor y sabe esto toma lugar como 260 años después de esta profecía alguien profetiza algo y dice no eso nunca va a llegar pero 260 años después llega Nabucodonosor y se lleva cautivo a Judá una vez me dijo un borrachito mira me dice yo desde que estaba pequeño he oído que Cristo ya viene que viene ya estoy viejo y no viene y yo digo ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 70 años me dice oh usted tiene 70 años y usted no sabe que para Dios un día es como mil años y mil años como un día me dijo ¿cómo? sí mil años para Dios es como un día le digo ¿y cuántas horas tiene un día? 24 me dijo pues usted no ha vivido ni siquiera ni unos 15 minutos en ese día entonces no se desespere y se me quedó viendo con los ojos grandes así y me dice tienes razón dice tienes razón yo no había pensado eso o sea que Pedro presenta ese problema que no tengamos la venida del Señor como algo olvidado porque el Señor no tarda su venida sino que si lo está tardando es porque quiere que todo hombre se arrepienta es la misericordia de Dios que está haciendo que eso no suceda porque Cristo pudiera arrebatar su iglesia ahora mismo imagínese cuántas vidas se podrían perder usted y Dios le da una oportunidad para que por lo menos llegue el día mañana y puedan reconciliarse con Dios aceptar a Cristo y ser salvos y oigan bien lo que dice acá el capítulo 2 tocar trompeta en Sion y dar alarma en mi santo monte mire la urgencia que Dios está poniendo acá todos los tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano día de tinieblas ese no es un día cualquiera el día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra eso de entender que no habrá libertad para movilizarse todo el mundo estará confundido no hay escapatoria alguna semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones delante de él consumirá fuego tras de él abrazará llama como el huerto del Edén será la tierra delante de él quiere decir Judá va a ser una tierra atractiva alguien mira el huerto de Edén y dice wow yo quiero ir ahí la quiero conquistar quiero vivir en esa tierra entonces el enemigo va a querer o va a sentir esa atracción por la tierra de Judá que no se va a poder detener como el huerto del Edén se va a la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado ni modo donde va a pasar todo está bello delante de sus ojos pero al pasar todo es un desierto asolado ni tampoco habrá quien de él escape su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla quiere decir que va a ser una invasión terrible esto esto es lo que le está esperando el pueblo de Judá y lo que pasa después delante de él temerados pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo mire la destreza que este ejército tiene ninguno estrechará a su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones delante de él temblará la tierra se estremecerán los cielos el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová y muy terrible quien podrá soportarlo esta es una profecía de doble de referencia se está refiriendo al día en que llegan a Bucodonosor pero también se está refiriendo cuando Cristo venga a liberar a su pueblo en la guerra o en la batalla de Armagedón quien va a soportar el resplandor de su venida este es el segundo día entonces dijimos nosotros que está el día de destrucción por las langostas capítulo 1 el día de destrucción por el enemigo que viene con su ejército capítulo 2 y luego está el día de bendición material y espiritual en medio de todo esto hay una promesa que está en el mismo capítulo 2 a partir del versículo 12 es en base al arrepentimiento por volverse a Jehová por convertirse a Dios siempre hay un remanente hermano fiel a Dios en todo lugar Israel tuvo su remanente fiel todos todo el pueblo pecaba pero había un remanente que siempre se mantenía fiel como pasa también con las iglesias siempre va a haber un remanente fiel a Dios el resto no pero siempre va a haber un remanente fiel este es el remanente que con el cual Dios trata de una manera especial entonces es un día de restauración el versículo 12 del capítulo 2 dice por eso pues ahora dice Jehová esta es la base de esta restauración convertidos a mí con todo vuestro corazón convertidos a mí con ayuno y lloro y lamento no solamente ay yo me arrepiento señor ok gracias no lo voy a hacer amén no 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 el arrepentimiento tiene que ser muy visible por los ángeles también tener una actitud que realmente muestre dolor por haber ofendido a Dios si no hay esta clase de arrepentimiento no hay un cambio es por demás alguien puede venir al altar y señor perdóname porque tú sabes que pequé hice lo malo fui allá y hice esto se levanta el otro día lo vuelve a hacer y viene al altar y dice inca señor perdóname padre porque yo he pecado hice otra vez aquello ok bueno se levanta el siguiente día viene a pedir perdón por lo mismo y así está jugando con Dios será esto un verdadero arrepentimiento el verdadero arrepentimiento envuelve un cambio de propósito envuelve un cambio de sentimiento y envuelve un cambio de mente ese es el verdadero arrepentimiento ahora el versículo 13 es muy clave acá rasgar vuestro corazón vuestro corazón rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos oh yo me arrepiento y acostumbraban siempre a rasgar sus vestidos yo me arrepiento rompían toda su ropa como señal para que todos vean que si estoy arrepentido golpeándose el pecho estoy arrepentido pero que le dice Dios rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira grande misericordia y que se duele del castigo también Dios sufre cuando castiga se duele del castigo rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos quien sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios tocar trompeta ención proclamada yuno convocada asamblea reunir al pueblo mire que tan importante es la reunión del pueblo solamente la dureza de corazón solamente las dudas solamente una rebeldía puede hacer que alguien ya no quiere estar en la asamblea que alguien ya no quiera juntarse con sus hermanos para adorar a Dios quiero decir algo a ustedes el que se va en el rapto va a permanecer siempre congregándose con sus hermanos el que no su rechazo a Dios empieza despreciando la iglesia despreciando sus responsabilidades despreciando la adoración a Dios juntamente con sus hermanos ahora dice el versículo diecisiete dieciséis reunir al pueblo y santificar la reunión no solamente es de reunirse es de santificar la reunión ir con un solo propósito todos todos no que vaya a haber un anatema en el pueblo que estorbe al Espíritu Santo santificar la reunión que no vaya a ser una fiesta pagana que no vaya a ser algo de costumbre nada más seguir solamente ciertas o un cierto protocolo religioso dice juntar a los ancianos congregar a los niños y mira quienes incluye y a los que maman en otras palabras los pequeñitos los que no han hecho nada tráiganlo también para que Dios tenga misericordia porque cuando el pueblo peca también los niños sufren viene una tragedia para toda la familia salga de su cámara el novio en otras palabras y de su tálamo la novia el que está de luna de miel olvídese ahora hay algo urgente acá salga de su luna de miel y váyase a la asamblea váyase con la congregación porque si no van a tener muerte ese matrimonio no va a durar viene calamidad y mire lo que dice versículo 17 entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová hasta los ministros tienen que llorar y luego dice y digan ellos tienen que interceder por el pueblo oh Jehová perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos donde está su Dios eso es lo que pasa con muchos que se alejan le dan mal testimonio a la familia y no que ibas a la iglesia y no que eras el diácono de la iglesia y no que era la diaconisa que te hizo a ti alejarte de la iglesia que te motivó dejar a Dios y no que tanto que me evangelizabas y no que tanto que me invitabas a la iglesia y no que tanto que testificabas tanto que predicabas y que ahora estás todo desnutrido que no quieres ir a la iglesia te has olvidado de Dios ese es el testimonio que ahora se está dando por eso muchas familias ya no quieren venir a los pies de Cristo porque dicen no el evangelio no cambia a nadie mire mi mamá como está mire mi mamá como está mire mis hermanos mire mi tío ellos han ido a la iglesia y ahora ya están en el mundo ahora están yendo a los cines a los teatros antes iban a la escuela dominical ahora se van a ver los partidos ahora se van a los parques a tener carne asada y se han olvidado de Dios completamente de Dios y el pueblo no entendía mi hermano es más el pueblo mataba a los profetas el pueblo venía y agarraba y encerraba a los profetas los golpeaba porque no querían escuchar esas palabras palabras de exhortación quiere decir que la gente hoy en día no está tomando en serio a Dios no lo está tomando en serio para nada el que toma en serio a Dios hermano se va a notar porque va a amar a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su fuerza con toda su mente va a ser una persona vívida en Dios porque van a decir la gente donde está tu Dios usted no ha escuchado comentarios de decir no hombre aquel va a la iglesia usted no se atreven ni a decir es cristiano no se atreven ni a decir ese es un verdadero hijo de Dios no ese va a la iglesia ¿y a qué iglesia va? no pues la que está en la esquina va a la iglesia pero no hay una entera consagración ¿se da cuenta por qué Joel no encaja su profecía solamente a una a un cierto tiempo sino que recorre todos los tiempos y Jehová solicito si el hombre se arrepiente si el pueblo se arrepiente y Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo lo va a perdonar si hay un verdadero arrepentimiento responderá Jehová y dirá a su pueblo aquí yo os envío pan mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta tu faz será hacia el mar oriental que es el mediterráneo y su fin perdón el mar oriental que posiblemente se está refiriendo al mar de Galilea y a su fin al mar occidental que es el mediterráneo y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas le habla a la tierra la tierra va a ser tierra de Jehová de todas maneras de todas maneras ahí están los palestinos peleando con Israel peleando por la tierra que Dios le dio a Abraham ellos están diciendo esto me corresponde a mí Israel no tiene abarcado todo lo que Dios le dio a Abraham pero aunque haya pueblo que esté diciendo que esa tierra es de ellos esa tierra es de Israel punto y va a ser de Israel cuando Cristo venga y reine y va gobernar sobre todas las naciones tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vida harán sus frutos esos frutos deliciosos que el pueblo espera vosotros también hijos de Sion alegrados y gozados en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio mire hasta hasta la lluvia es cortada hasta la lluvia dice Hebreos que si la la lluvia no cae la tierra no puede producir porque es una tierra seca sabe como un cristiano realmente puede producir fruto para Dios es cuando cada día recibe la unción del Espíritu Santo si no recibe esa unción del Espíritu Santo va a estar inerte siempre va a estar caminando como un sonámbulo se va a ir para acá se va a ir para allá como un como un tamo arrebatado por cualquier viento porque no va a tener esa firmeza en su corazón porque no puede producir fruto porque es un desierto caminando no hay lluvia temprana ni tardía no hay y es un peligro mi hermano que el corazón se endurezca porque dice Pablo que Dios es un Dios que a quien él quiere endurecer lo endurece él con Dios se puede jugar cuando el Espíritu Santo está tratando mucho con una persona y está tratando y está tratando y está tratando y de repente ya desobedece y no le hace caso y se burla y toma Dios y lo pone arrinconado por allá que es lo que va a suceder el Espíritu Santo entonces ya lo va a tratar con él y su corazón puede estar tan endurecido que jamás nunca más se va a poder consagrar en lo personal yo conocí personas que jugaron mucho con Dios jugaron mucho con Dios y yo recuerdo de un joven que llegaba a la iglesia cada vez que había un problema o que tenía un problema llegaba a la iglesia y se mantenía dos tres un mes una semana dos semanas un mes ahí presente en el altar orando resolvía Dios el problema y desaparecía de la iglesia no tomaba en serio a Dios y este hermano provocó una dureza en su corazón que no le importaba jugar con Dios ya no le importaba hay gente que ya no le importa jugar con Dios para nada el absoluto no tiene sensibilidad no es sensitivo a la voz de Dios por eso dice la iglesia si oye su voz no endurezcáis vuestro corazón como lo hizo ese pueblo allá en el desierto un corazón endurecido hermano no puede servir al Señor no le importa la iglesia no le importa nada nada el absoluto cuando una persona ya está en ese en esa plataforma en ese nivel automáticamente se ha desconectado de Dios este pueblo estaba desconectado pero Dios está demandando arrepentimiento arrepiéntete porque viene bendición para ti versículo 25 dice y yo restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado nunca porque habla de de lo que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta estas son las etapas de la langosta debe entender que en cada etapa va a haber ruina no se está esperando de que de que la langosta se llegue a su desarrollo completo para luego traer destrucción no en la primera etapa de están siendo oruga va a empezar a destruir llega a hacer saltón va a empezar a destruir y sigue destruyendo llega el revoltón sigue destruyendo y se desarrolla como langosta y sigue destruyendo destruyendo completamente termina todo lo que los otros tres lo que se hizo en las otras tres etapas pasadas y esto lo tenemos en el capítulo 1 entonces hermanos tenemos acá que este es el día de bendición que Dios promete pero también no solamente le promete restauración de la tierra y no solamente el regreso de sus bienes materiales sino que también le promete algo que el pueblo nunca había tenido en el versículo 28 le da o le promete bendición espiritual y es algo que se cumplió en el pentecostés no se esperó que llegara al milenio esa promesa es para el milenio pero como argentinos recibimos a Cristo y como muchos judíos recibieron a Cristo el pentecostés llegó para formar la iglesia de Cristo no también como recorre todo este terreno futurístico y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos enseñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días esto es algo que se está cumpliendo actualmente mi hermano de esto tenemos que aprovecharnos nosotros porque Dios sigue derramando de su espíritu y esto hermano está vigente es una profecía que empezó en el pentecostés y sigue corriendo hasta el día de hoy cuánto creyente cristiano está despreciando esta profecía me pregunto cuánta gente ha sido bautizada con el espíritu santo en las iglesias hoy no hay bautismos con el espíritu santo es más muchos están ya diciendo que la lengua no existen porque están oyendo esos videos ingratos que están pasando por ahí de que la lengua ya no existe que eso es de locos y ponen a uno que está danzando en el espíritu en verdad bajo el espíritu hay quienes están danzando o haciendo locuras pero hay quienes si están danzando realmente bajo la unción del espíritu santo y se burlan y uno le copia lo otro lo hace para acá miren los evangélicos locos este tiene demonios que es y lo otro ya la gente no quiere sentir nada de dios ahora están reemplazando todo con un salto voluntario con una danza voluntaria está la música y están danzando ahí si nadie está loco pueden hacer las vueltas o dar las vueltas que quieran nadie está loco pero cuando están bajo la unción del espíritu santo hasta los mismos creyentes se burlan de estas personas porque son creyentes vacíos que han dejado a dios están en las iglesias cantan son músicos son predicadores muchas son evangelistas y grandes hombres según ellos de dios pero no aceptan ahora que el espíritu santo bautiza dándole nuevas lenguas aquel a quien los llena eso sucedió en los días de la iglesia primitiva a este pasaje se refirió Pedro cuando hubo el pentecostés ahí en Hechos capítulo 2 del 14 al 21 cuando todos estaban burlando lo mismo que está pasando ahora estos están borrachos miren lo que están hablando la gente nunca había escuchado a esta gente a nadie hablar de la manera en que casi los 120 que estaban ahí reunidos estaban hablando estaban profetizando pero Pedro vio lo que estaban haciendo entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto o sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día se empezaba a contar a partir de las 6 de la mañana entonces si era la hora tercera que hora era las 9 de la mañana mas esto es lo dicho por el profeta Joel lo que estamos leyendo aquí con el profeta Joel se cumple esta profecía imagínese no se ha cumplido el almagedón no se ha cumplido el milenio pero se cumple esta profecía porque Dios hace un paréntesis porque Dios quería bendecir a los gentiles quería darles el poder del Espíritu Santo en la bendición de Abraham sigue diciendo Pedro citando al profeta Joel versículo 17 y en los postreros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes se verán visiones y vuestros ancianos se verán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán hasta ahí no más es el tiempo de la gracia Pedro se fue más adelante todavía Pedro se fue y entró citó lo que lo de Joel que entra a la tribulación y entra a la guerra del almagedón porque Pedro pues no tenía todavía el conocimiento que más tarde lo tiene por medio del apóstol Pablo porque Pablo realmente fue el que recibió la revelación de la gracia por eso le llama mi evangelio de él habla Pedro en una carta diciendo que el apóstol Pablo enseña cosas que son difíciles de entender y que los indoctos tuercen como las otras escrituras debe entender las otras escrituras es el Tanaj o sea el antiguo testamento pero Pedro está diciendo que las escrituras del apóstol Pablo también son inspiradas como las escrituras del antiguo testamento y él dice y hablando de la venida de Cristo y daré prodijos en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Seón y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente el cual él habrá llamado porque hay salvación en Jerusalén porque allí murió Jesucristo el Hijo de Dios él es el centro de todo el propósito de Dios y lo cita entonces Pedro y ahí en su segunda carta se refiere a este día según a Pedro capítulo 3 del 8 al 14 mas oh amados no y no dice esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa sino algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como la droga en la noche ese es el rapto no te bien que está el día de Jehová y está el día del Señor el día de Jesús es el día de su venida incluyendo el rapto y su segunda venida luego dice en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán si imagina usted cuando Cristo venga bajando esos misiles Pedro está viendo el 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 cielo que se está enrollando como un pergamino porque cuando Cristo venga bajando el anticristo en Armagedón empezará a tirarle todos los misiles que pueda para que Cristo no llegue a la tierra porque él quiere ser el rey de la tierra pero Cristo es el verdadero rey y el capítulo 6 de Apocalipsis presenta un jinete que viene un caballo blanco pero ese es el anticristo quiere disfrazarse de Cristo pero el capítulo 19 presenta a otro jinete que viene también montado en un caballo blanco la diferencia es que aquel del capítulo 6 no tiene esa inscripción pero el que viene en el capítulo 19 en su caballo blanco dice que es el verbo de Dios el rey de reyes y señor de señores y que viene para vengar a su pueblo a destruir a la bestia y al falso profeta y al mismo dragón al mismo diablo por eso dice que nosotros si estamos esperando a Jesús que nos consagremos versículo 13 dice pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva mira que inspiración tan tremenda que ahora recibe Pedro y es en este mismo libro donde menciona Pablo con esa revelación que Dios le dio a Pablo nadie sabía del rap de la iglesia nadie el rap de la iglesia hasta hoy en día hay muchos que están tratando de contradecir lo que la vida enseña del rap de la iglesia no habrá ningún rap nada eso es pura mentiras pero el apóstol Pablo se le reveló que no todos dormiremos no todos moriremos porque va a haber una trompeta que va a sonar y le va a la final trompeta porque se sonará trompeta dice él y que los muertos en Cristo no todos los muertos los muertos en Cristo resucitarán primero dice primero porque nosotros que estamos vivos dice seremos transformados y juntamente con ellos vamos a volar a encontrar a Jesucristo en los aires y estar con él en la bola del cordero Dios sacando la iglesia de la tribulación sacando la iglesia de lo que aquí va a pasar en este mundo porque viene el día de Jehová amargo ese día Joder está profetizando todo esto pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muera la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con dirigencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz que tremendo eso verdad y esto es lo que está pasando ahora el diablo está ensuciando la vestidura de muchos cristianos muchos cristianos muchos no quieren vivir en la iglesia porque no quieren tener responsabilidades y quieren vender de su manera y yo como pastor y muchos pastores más como le dice Joel a los sacerdotes que lloren también por ver la calamidad que está pasando dentro del pueblo cristiano y no es que realmente la pandemia los hizo así ya estaban así solo que estaban disfrazados la pandemia les vino a quitar la máscara aunque les puse la mascarilla pero les quitó la otra máscara sabe una cosa muchos creyentes en las iglesias por no dar el 10% de sus ingresos han preferido ya no asistir a la iglesia han preferido empezar a hablar mal de su iglesia en mal del pastor en mal de todo lo que es en sí la responsabilidad de la iglesia Dios les da 100 dólares y por no dar los 10 dólares no vienen a los cultos por 10 dólares yo puedo decir 10 dólares miserables pero que cuando caen en la mano de Dios son de provecho a la obra porque con estos 10 dólares no pueden comprar ni siquiera una hamburger porque ahora cuestan 15 dólares pero van a comer a un restaurante y le sirven bien sacan esos 10 dólares oiga bien sacan esos 10 dólares y esto no no lo estoy inventando usted sabe que es cierto y aún hasta más sacan esos 10 dólares y se lo dejan al mesero o la mesera ahí con una sonrisa pero no quieren venir a la iglesia porque dicen es que no hay que pagar los 10 escucharon a Satanás en un video y los convenció no ellos ya estaban enfermos como digo la pandemia les vino a quitar la máscara todo aquel que está en contra de los 10 se desliga también de su vida espiritual vaya usted y mire a las personas que no dan los 10 y mira su vida espiritual como están automáticamente usted se va a dar cuenta que son los criticones de la iglesia son los que hablan mal del pastor son los que están peleando en la iglesia son los que nunca asisten regularmente a la iglesia oh pero son mismos de la iglesia pero aún oye bien se atreven hasta tomar la santa cena y no hay remordimiento en su corazón porque no les importa la obra de Dios y esto hermano realmente trae condenación de un momento a otro Dios se las cobra a todas y ahí está la iglesia orando señor hermano señor hermana pero quien fue el que trajo las langostas su propio pecado de desobediencia porque yo le aseguro que si esas personas se van y se agregan a un grupo de a un equipo de fútbol de basquetbol a un club social o algo ellos van a tener que dar la cuota que ahí piden para pertenecer a ese grupo si no no pertenecen más sin embargo muchas de esas personas en la iglesia quieren privilegios piden un trato especial se enojan si alguien no los saluda más sin embargo son infieles a Dios porque dicen no estamos bajo la ley ciertamente bajo la ley no hay diezmos por eso dije al principio que el tiempo de la gracia no se encaja en la ley se encaja en el tiempo de Abraham porque si son hijos de Abraham las obras que Abraham hizo también ellos lo hacen Abraham vivió por fe y pagó sus diezmos por fe a Melquisedec no porque Melquisedec era rey sino porque Melquisedec era sacerdote y donde hay sacerdocio hay diezmos porque hay bien diezmos en el pueblo de Israel y se acabaron los diezmos en el pueblo de Israel porque el sacerdocio fue cambiado el sacerdocio arónico ha desaparecido no hay ya sacerdocio y como no hay sacerdocio no hay diezmos pero en el tiempo de la gracia dice Hebreos que hay un sumo sacerdote todavía sentado a la diestra del Padre y donde hay sacerdocio hay diezmos por lo tanto los diezmos ahora se pagan acá para reconocer que el que está sentado a la diestra del Padre es nuestro sumo sacerdote si tú en verdad eres salvo si tú en verdad estás consagrado a tu iglesia si en verdad amas tu iglesia si en verdad amas el ministerio que hay en tu iglesia tú no le vas a negar los diezmos a Dios porque Dios te da mucho más que eso todavía hermano muchos alegan que los diezmos están enriqueciendo a los pastores no hermano ¿sabe esa gente de la prosperidad que tiene millones de dólares ellos no reciben diezmos en sus iglesias esta gente no pide diezmos porque no saben muy bien que se piden diezmos las entradas son pocas ellos piden ofrendas especiales de diez mil quince mil veinte mil dólares hasta las casas están pidiendo los dólares hablan pero ahí anda una señora diciendo y le ponen el micrófono al dólar mira el dólar habla dice tu dólar te está hablando en tu bolsa ellos piden dinero y que vengan para acá y que den aquí quinientos y que ven ven aquí mil y que ellos no están pidiendo el diez por ciento mi Dios es tan lindo que solamente nos pide el diez por ciento pero ¿sabe qué? la vida dice que Dios endurece al decir endurecer quiere decir que entorpece hay gente que se ha salido de la iglesia por no pagar los dios no existen y se van a una mega iglesia o se van a una iglesia por allá y allá todos entorpecidos se mete la mano a la bolsa y le están dando mil tres mil cuatro mil cinco mil cuando en su iglesia donde recibían mucha bendición nunca quisieron darle a Dios lo que Dios le corresponde pero te digo si tú estás en iglesia y ama la obra tienes que identificarte como un miembro de esa iglesia dándole a Dios lo que es de Dios oh pero usted dirá hermano eso no está en la lección vamos a leerlo mire 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 lo que pasa acá en el capítulo uno vamos a leer el versículo ocho mire lo que pasa con este pueblo este pueblo está en pecado más sin embargo no saben que está afectando la obra de Dios todo aquel que está en pecado afecta la obra de Dios hermano yo sé que que si esta palabra gracias a Dios que se está predicando en esta iglesia pero si esta palabra se predica en otras iglesias ahorita mismo me estuvieran sacando tomatazos ustedes bueno por lo más suave pues pero oye bien Joel no se detuvo Joel le dijo la verdad porque eso venía de todas maneras aunque no se lo dijera iba a venir pero Dios quería anticipar al pueblo dice llora tú como joven vestido de silicio por el marido de su juventud en otras palabras tú vas a estar llorando como que estuvieras de duelo desapareció oye bien desapareció de la casa de Jehová que desapareció la ofrenda la elevación y los sacerdotes ministros como están están de duelo ya no hay entradas económicas ya no hay ofrendas a Jehová porque el pueblo endureció su corazón ya no les importa la obra quiere decir si yo no doy a la obra yo sé que la iglesia va a desaparecer pero a mí no me importa a mí no me importa que el se cierre de la iglesia ya no en culto a mí no me importa porque yo amo más mi 10% aquí lo tengo en mi corazón mire el 10% aquí lo tengo yo amo mucho mi 10% yo no amo la iglesia yo prefiero agarrar lo que a Dios le corresponde para mí en vez de dárselo a Dios en la obra hermano para eso se tiene que tener entendimiento el que no entiende lo que va a hacer es que se va a enojar y alguno dirá esto lo está diciendo por mí bueno y luego dice desapareció los hijos de Jehová están de duelo el campo está asolado se mutó la tierra porque el trigo fue destruido se secó el mosto se perdió el aceite ahora esta gente no está llevando ofrenda porque no tiene cómo llevar ofrenda el mismo castigo el mismo juicio hace que no hayan entradas porque se secó todo árbol frutal se secó la siembra fue destruido por la langosta todo entonces ya no pueden dar por el pecado y dice ahora que quería ofrendar usted no tengo nada para dar mejor voy a comprar el loto y dice al señor señor si me gana el loto te prometo que te pago si no pago los diezmos de diez dólares como va a pagar los diezmos de millones en cierta ocasión vino un hermano y dice hermano y por cierto se fue de la iglesia porque le dolía en su corazón dar lo que era de Dios y dice hermano pastor dice que tengo que dar mil quinientos de diezmos pero siento un dolor en mi corazón usted que dice tengo que vencer verdad o que me dice el pastor él quería que yo le dijera no los de yo digo hermano yo no puedo decir de nada porque los diezmos no son ni para mi los diezmos son para la obra si usted quiere darlos déselos porque se los está dando a Dios pero en esa misma semana vino alguien y dio diez mil dólares de diezmos y le dijo hermano usted está llorando porque quiere porque va a dar mil quinientos si usted está dando mil quinientos de diezmos es porque quiere decir que Dios le dio también una buena cantidad si Dios le va a dar le da poquito poquito pero si le da mucho mucho le damos va a dar quiere decir que Dios lo está bendiciendo y le dije y no llore por eso hermano ¿sabe cuánto dio la hermana fulana en esa semana? diez mil no once mil dólares once mil dólares celebramos los ojos de verdad eso dio entonces yo creo que lo que yo voy a dar no es nada hermano no es nada los hermanos tesoreros de la iglesia y los que cuentan la ofrenda y anotan todo se dieron cuenta que el que da sus diezmos Dios lo bendice tremendamente mire muchos dijeron quizá no voy a dar esto no voy a dar lo otro nada de esto hay que estar la pandemia usted está la pandemia y ¿sabe cómo Dios bendice a otros que se dan? ¿sabe cuánto de diezmos dio un solo hermano en la iglesia el año pasado? 45 mil dólares de puro diezmos eso es el 10% de lo que Dios le dio hay gente que se va a quedar con lo que está ganando hasta el día de hoy y nunca más va a prosperar nunca más así se va a quedar hasta el día que se muera porque Dios sabe muy bien que le está siendo infiel le está siendo infiel y no nos olvidemos que el Dios de Ananías y Zafira es nuestro Dios y si tenemos compromiso con Dios lo tenemos también con la iglesia pero aquel que ya no trae ofrenda porque realmente perdió su trabajo o porque no hay entradas bueno se entiende pero aquel que tiene sus ingresos y quiere que Dios bendiga tanto su trabajo como su negocio que se doble la bendición que se tripifique se tripifique esa bendición que le dé a Dios lo que es de Dios y se va a dar cuenta que Dios no se queda con nada Dios no es un Dios mentiroso Él prospera aquel que lo ama aquel que se entrega de corazón lo prospera terriblemente en el tiempo de la ley yo le digo a los cileritas que no daban su lo díamos le decía que eran ladrones porque el diermo ahí tenía que estar y luego se dice y me preguntáis en qué te hemos robado en que me habéis robado los diezmos y las ofrendas Dios reclama todo eso si usted cree que Dios es su médico si usted cree que Dios es su salvador si usted cree que Dios es su todo es el que lo va a auxiliar el que va a bendecir su familia también tiene que creer que Él es el sumo sacerdote que está esperando que nuestros diezmos y las ofrendas estén llegando a Él a través de su obra porque la Biblia dice en Hebreos 7 que aquí hombres mortales reciben los diezmos pero es ahí uno de quienes se da testimonio que es Jesucristo el Hijo de Dios yo nunca te voy a avergonzar prueba Dios con esto el diezmo tiene una virtud tremenda como digo el diezmo está tan ligado a la vida espiritual del cristiano que cuando este cristiano decide ya no pagar diezmos porque escuchó un velo por ahí que porque los diezmos no son ya no estamos con la ley que porque es lo otro y se olvida de ayudar a la obra se olvida de que hay almas que salvar se olvida de que hay familias que alimentar espiritualmente se olvida de que tenemos que reunirnos en un lugar para adorar a Dios y que haya para la renta que haya para los gastos que haya para subir toda necesidad y se olvida todo eso entonces este hombre y luego esta mujer que ya no quedaba de diezmos y que era de oración y que venía todos los días a la iglesia y que cantaba ¿qué va a pasar? automáticamente su vida espiritual decae mire que tan conectado está el diezmo con la vida espiritual que el que decide ya no darlo también decae en su vida en comunión con Dios esto tiene un misterio hermano un misterio que yo lo quiero explicar y no puedo porque es un misterio que está allí es un misterio entonces hermano tenemos que entender esto que si queremos ser de bendición tenemos que tomar en cuenta la exhortación que Dios le da a su pueblo en el capítulo 3 tenemos nosotros lo final de de Coel y habla de los sucesos de la segunda veridad de Cristo y del juicio sobre las naciones que oprimieron al pueblo de Judá en versículo 1 Dios promete la restauración de Judá y de Jerusalén en versículo 2 se refiere a la guerra de Armagedón usted puede leer esto que está acá dice porque es aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver ver la cautividad de Judá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones eso va a ser en Armagedón y las haré descender al valle de Josafat el valle de Josafat es Armagedón esos valles se llaman Esdraelón Josafat Armagedón usted lo va a encontrar porque es un campo grande donde tiene sus divisiones y muchas veces para referirse a todo el campo se refiere a Josafat o a Esdraelón o también Armagedón reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad a quien ellas esparcieron entre naciones y repartieron mi tierra el versículo 15 dice la venganza de Dios en las naciones que viene hermano va a ser terrible aquí habla de Tiro que hoy es llamado Sur o Sur dice las estadísticas presentes que tiene 117 mil 100 habitantes se encuentra en la costa oriental del mar Mediterráneo y luego habla de Sidón que está a 40 kilómetros de Tiro en el año 332 Alejandro Magno destruyó la ciudad de Tiro durante su campaña contra los persas esto lo habla de aquí en el capítulo 26 lo que le iba a pasar a Tiro le dijo Dios a Tiro que en sus muros los pescadores se van a atender sus redes y es lo que está pasando actualmente todos los muros y las columnas de la ciudad están metidas ahí en el mar Mediterráneo que realmente todos andan ahí sobre los muros y los pescadores ahí tienen sus redes se cumple la palabra de Dios si o no se cumple en la vida verás si o no si es verás y eso está en el versículo 5 del capítulo 26 leamos Ezequiel 26 5 mire lo que le dice en el versículo 5 del capítulo 26 de Ezequiel tendedero de redes será en medio del mar porque yo he hablado dice Jehová el Señor y será saqueada por las naciones eso está cumplido eso que usted lee en ese versículo usted vaya para ese lado usted va a ver todo eso tal como está allí si creemos eso y se cumple eso quiere decir que lo demás también se cumple si Dios nos enseña una parte de esas escrituras y la creemos también creamos la otra parte que nos enseña no no hagamos nosotros selección oh esto me gusta esto se cumple esto no esto no me gusta esto no se cumple en mi vida no toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Jehová y es una palabra que hay que generarla y ahí está también Sidón y terminamos esta lección leyendo del 17 al 21 que habla ya del reino milenial qué bonito este libro verdad que sí tres capítulos pero que recorre todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy y lo que sucederá esto se va hasta el milenio dice el versículo 17 de Joel capítulo 3 y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sion mi santo monte Sion es Jerusalén y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella sucederá en aquel tiempo que los montes destinarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regalará el valle de Sitín eso lo dice Ezequiel que cuando esté allí Cristo reinando desde debajo de la ciudad correrá o nacerá un río que se va a ir expandiendo y va a llegar hasta el mar muerto y dice que el mar muerto ya no será más mar muerto porque muchos pescadores estarán allí será un mar lleno de peces habrá vida eso lo tiene Dios con un propósito se llama mar muerto porque allí no hay vida hermano ahí flota la gente cuando se mete las semanas que fueron ahí querían nadar y no podían sino que flotaban por tanto azufre que tiene pero en el milenio Dios tiene eso como un símbolo que ahora mismo la naturaleza está muerta está gimiendo está muerta en lo que se refiere a la bendición que la tierra debe tener pero en el milenio ese río que viene va a llegar hasta el mar muerto y el mar muerto va a ser un mar que va a manifestar vida se va a llenar de pescadores porque allí habrán los mejores peces y en ese río Dios le dijo a Ezequiel métete y las abas le llegaron a los tobillos y le dijo vete mil codos más adelante o mil varas más adelante y se fue y le llegaron a las rodillas sigue avanzando otro mil a la cintura otro mil a los hombros sigue y dice Ezequiel hasta que tuve que nadar eso es lo que Dios quiere ese río es la bendición que Dios nos ofrece a nosotros hoy ese río es espiritual ese río no viene de ahí de Jerusalén viene del trono de Dios que está allá y Dios nos dice métete en el río métete hasta lo más profundo llénate de mi presencia llénate de mi Espíritu Santo llénate de mi poder llénate de lo que yo soy que se forme Cristo en tu corazón que seas una persona fiel delante de Dios y dice entonces Egipto será destruido y Edom será vuelto en el desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derrabaron en su tierra sangre inocente y vemos nosotros como Israel está siendo atacado hoy en día vaya que ya dieron la orden para cesar el conflicto pero Judá será batida para será habitada para siempre y Jerusalén por generaciones por generación y generación y limpiaré la sangre de los que no habían había limpiado y Jehová morará en Sion ese es el milenio habrá una vida feliz mi hermano nosotros vamos a estar allí aseguramos que estemos en el milenio seamos fieles a Dios en todo nada nos cuesta nada nos cuesta si nosotros proponemos en nuestro corazón serle fiel a Dios en todo lo que Él hasta el momento nos pide en su palabra hagámoslo pero hagámoslo de corazón para que Dios muestre su gloria en nuestra vida ¿cuánto decimos una aleluya mis hermanos? puesto de pie damos gracias a Dios por esta palabra recuerde que estas clases no regresan